Por segunda vez, con una diferencia de 24 horas, nuevamente fue apresado en lobería el individuo que aparece como sospechoso de haber herido a un joven con un arma de fuego, pero en esta oportunidad está acusado de haber amenazado a su expareja y a su familia. Enzo Martínez, de 19 años, alias el buitre, había recuperado la libertad en la tarde del sábado porque la fiscalía todavía no cuenta con la totalidad de pruebas como para imputarle la autoría del disparo que terminó hiriendo en un tobillo a Maximiliano Adrián José. Violento episodio que ocurrió el viernes por la madrugada como desenlace de una discusión previa que ambos jóvenes habían mantenido luego de disputar un partido de fútbol. En un allanamiento en la vivienda donde reside Martínez, la policía secuestró armas blancas, una escopeta, semillas y plantas de marihuana, pero no así un revólver calibre .22 empleado para cometer la agresión. Es válido a señalar que la investigación policial se inició de oficio puesto que la víctima se negó a denunciar lo ocurrido. Poco tiempo después de que el buitre recuperara la libertad, la madre de su expareja radicó una denuncia en la cual dio cuenta haber recibido una llamada telefónica en la que recibió amenazas por parte de Martínez. Días antes, el padre de la joven también realizó una presentación en la cual lo mencionó portando un revólver con el que efectuó amenazas de muerte para todo el grupo familiar. El hecho derivó en un segundo allanamiento que se registró en la mañana del domingo en el mismo domicilio donde se procedió a la aprehensión del mencionado joven. Desde la estación comunal de policía de la vecina ciudad reportaron el secuestro de una escopeta de dos caños, siete bagullos de marihuana compactados, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo. La doctora Soledad Valencia, secretaria de la Ayudantía Fiscal Lobería, informó que se iniciaron actuaciones por amenazas y amenazas calificadas que quedaron en poder de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género y una nueva causa, la segunda, por tenencia de estupefacientes con intervención del agente fiscal Verónica Pozzi.